Estos están pasados de moda. Tienes razón. ¡Horrible! ¿Cómo están, chicas? ¿Hace cuánto tienes ese suéter? Mira lo que hago. ¿Ves esta pintura? Va a viajar justo por estas tuberías. Esto va a ser épico. Misión cumplida. ¿Sí? Aquí viene. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Eso es pintura? Obvio. ¿Qué más puede ser? ¡Mi suéter favorito! ¿Esa ropa estará limpia? Creo que me va a entrar. ¡Me quedó perfecto! ¡Wow! Oye, eso es mío. Y eso es mío. ¡Oh! No lo creo. ¡Robaste mi palda! ¡Dámela! ¡Oigan! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Ay, no puede ser! ¡Son tan malas! Ese fue el peor día de mi vida. Nunca seré bonita y popular. Tal vez pueda hacer algo al respecto. ¿Y si pruebo a maquillarme? Supongo que vale la pena intentarlo. ¡Deseame suerte! Así es como se usa el maquillaje, ¿no? Se siente bien. Apuesto a que también se ve bien. Labios rojos para la victoria. A ver... ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? He cometido un enorme error. Hoy nada me sale bien. ¡Sólo hay una cosa que puede consolarme! ¡Buen provecho! ¿Ah? ¿Y esto? De hecho, tal vez pueda darle uso. ¿Sí? ¡El plástico adherente al rescate! Como quiero la cara perfecta, la dibujaré yo misma. ¡Aquí vamos! Ya no hay vuelta atrás. Siguiente paso. ¡Hola, pómulos definidos! ¡Genial! Vamos a aplicar el rubor. Se siente bastante bien. Y no nos olvidemos del delineador. Con mucho cuidado. ¡Es el turno de los labios! Mejor me preparo. ¿Listos labios? Me siento como una mujer nueva. ¡Cuidado, mundo! ¡Aquí voy! ¡No puede ser! ¡Mi cortina! ¡Qué mala suerte! ¡Oh, buena suerte! Creo que es hora de cambiar mi ropa. Ahora sí estoy a la moda. No puedo esperar a mostrarle a las chicas. Haré un look inolvidable. Surgen cosas increíbles cuando eres creativo. Mira esto. Puedes hacerlo tú mismo. ¿No es adorable? ¿Quién necesita una cortina de todos modos? Esto es mucho más práctico y bonito. Además, es mi color favorito. ¡Vamos! Es el día más aburrido. ¿Ahora qué? ¡Qué bonito! Me pregunto si... ¡Mamá! Solo quería decirte que te amo. ¡Oh! ¡Qué chico tan dulce eres! ¡Sí! ¡Pagámoslo! ¡Yupi! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Se arruinaron! Mamá, tengo algo para ti. ¿Por qué significas mucho? ¡Vaya! ¡Todo tuyo! ¡Para demostrarte que me importas! ¡Adiós! Ahora tengo esta basura. ¡Oh, bueno! ¡Alto! ¿Podría hacer algo con esto? ¡Oh, sí! ¿Tienes un contenedor de papel viejo? Gira y coloca una copa de vino encima, boca abajo. Luego, pon flores por el borde. Usa los colores que quieras. Vierte resina líquida sobre el espacio libre. Y llénalo por completo. ¡Descuida! Debe cubrir las flores. Espera que endurezca. Quita la copa y te quedarás con esta hermosa pulsera. Es muy única en su clase. Y son fáciles de hacer. Mamá, ¿te gustan las serpientes? No son reales. ¡Calma! ¡Película de miedo, eh! ¡Oh! Lo siento. Oye, ya vuelvo. ¡Oh, sí! ¡Qué bien me cae! ¡Las cosas se pusieron calientes! Espera, ¿dónde están mis aretes? Olvide ponérmelos. Bien, ya me veo mucho mejor. ¡No! ¡Mi arete! ¡Tiene que ser una broma! ¿Realmente haré esto? ¡Oh, Dios! ¡Esto no es un arete! Espera, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Soy yo? No. ¿Qué? ¡Dime! Mis aretes favoritos, ¿ves? ¿Palomitas de maíz? ¡No! Al menos lo intenté. Espera, podría usar esto. ¿Tienes una palomita de maíz colorida? Cuélgala en un gancho para aretes. Debería encajar bien, ¿ves? ¡Funcionó! ¡Tarán! ¿Qué? Son para ti. ¡Guau! ¡Qué hermosos y ligeros! ¡Qué hermosos! ¡Eres el chico más dulce! ¡Mereces un beso! ¡Fuera de aquí! ¡Mi mayor creación! ¡Hola! ¡Amo lo que hiciste aquí! ¡Oh! Tengo algo especial para ti. ¡Ah! Un bolígrafo. Pero no es normal. Ah, ya tengo un lápiz láser. Bien, ¿qué tal esto? Parece pintalabios. ¡Pero mira! ¡Ah! Impresionante, ¿verdad? Lo compré el año pasado. Ok, cliente difícil. Hmm, déjame pensar. ¡Oh, ya sé! ¿Podrías apurarte? ¡Muestran todo! ¿En serio? ¡Míralos! ¡No puedo usarlos! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Tengo esto. Pon los lentes rotos en la mesa. Usa el bolígrafo 3T para unir su puente. Continúa aplicando a través de las gafas. Repite en la parte superior. Hecho eso, pon la pata. Y usa el bolígrafo 3T. Hazlo en toda la pata. Ya, como nuevos. Ahem, los arreglé. Muy elegante, ¿no? Ah, los probaré. ¿Y? ¿Qué piensas? ¡Ah! Ahm, consérvalos. Pero... Ah, lo entiendo. ¡Ay, es un gran monitor! Pero será genial. Bien, hay algunos cables. ¡Muchos cables! ¿Por qué tantos? Creo que este va atrás. Este de aquí y luego estos. ¡Uh! Fue un montón de trabajo. Ahora hay cordones por doquier. ¡Hice lindos anillos! ¡Uh! Vaya lío enmarañado. Tienes un montón de cables, ¿eh? Oye, usaré esto para arreglar todo. Mira, pondré el cordón aquí y usaré el bolígrafo. ¿Ves? Lo mantiene en su sitio. ¡Tarán! Organizado y colorido. ¿Puedo terminar de conectarlo? ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! Y se ve tan bien. ¡Es el día más aburrido! ¿Ahora qué? ¡Qué bonito! Me pregunto si... ¡Mamá! Solo quería decirte que te amo. ¡Oh! ¡Qué chico tan dulce eres! ¡Sí! ¡Pagámoslo! ¡Yupi! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Se arruinaron! Mamá, tengo algo para ti. Porque significas mucho. ¡Vaya! ¡Todo tuyo! ¡Para demostrarte que me importas! ¡Adiós! Ahora tengo esta basura. ¡Oh, bueno! ¡Alto! Podría hacer algo con esto. ¡Oh, sí! ¿Tienes un contenedor de papel viejo? Gira y coloca una copa de vino encima, boca abajo. Luego, pon flores por el borde. Usa los colores que quieras. Vierte resina líquida sobre el espacio libre. Y llénalo por completo. ¡Descuida! Debe cubrir las flores. Espera a que endurezca. Quita la copa y te quedarás con esta hermosa pulsera. Es muy única en su clase. Y son fáciles de hacer. Mamá, ¿te gustan las serpientes? No son reales. ¡Calma! Viejo, fue un espectáculo genial. ¿Pero tenían tatuajes así? ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero uno! De pronto David se ve atractivo. ¡Hola! ¿Podría tocarlo? ¡Au! ¿Te dolió? ¡Nah, para nada! ¡Aaah! ¡Qué dolor! ¿Qué me estás haciendo? Vaya, aún no empezamos, ¿verdad? ¡Ups! ¿Listo? Creo que sí. ¡Ay, Dios! ¡Realmente sucede! ¿No? ¿No? ¡Qué valiente! Ojalá yo tuviera un tatuaje. Pero puedo fingir, ¿verdad? Mira esto. Solo es tinta cualquiera. No como la mía. Ah, ¿ahora qué? Aún puedo ser impresionante. ¿Ves esto? Puedo girarla muy rápido. ¡No está funcionando! ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Ya sé! Oye, este atuendo es mucho más lindo, ¿no? Si tú lo dices. ¡Esto es inútil! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Toma un clip y corta el extremo así. Tendrás muchas piezas como esta. Solo toma cuatro de ellas. ¡Guau! ¡Qué geniales piercings! ¡Y tienes un montón! Todo lo que yo tengo es este tatuaje. ¿Quieres salir? ¡No lo creo! ¡Funciona perfecto! ¡Oh, sí! ¿Annie? ¡Annie! ¡Oye! ¡Cuelga esto! ¡Ahora! ¡No! ¡Sí! ¿No quieres escucharme? ¡Oh! ¡Esto es estúpido! ¡Ah! ¡Ni siquiera alcanzo! Ok. Esto ayudará. ¡Oye! ¡No puedo ver! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Están por doquier! ¡No puedo hacerlo! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¿Ves estos anillos de cortina? Son bastante versátiles. Pero primero cambiemos el color. Me gusta el dorado. Y no tengas miedo de pintar un par de capas. Una vez seco, pasa un trozo grueso de cinta a través. Agrega un par más. Voltea la cinta hacia atrás a medida que agregas más piezas. Confía en mí. ¡Queda genial! Y es la joya perfecta. ¿Ves? ¿Quién quiere cortinas? Esto es mucho más fabuloso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre esto? ¡Listo! Puse una mitad. Dame la otra. Ustedes amantes de la moda. Los AirPods son geniales. Pero el estuche es... aburrido. Pero con un bolígrafo 3D podemos mejorarlo. Comienza haciendo líneas verticales. Avanza por la caja haciendo líneas juntas. Rodea el botón. Sigue en la parte inferior y de nuevo evita el puerto de carga. Cambia de color y dibuja un círculo en la tapa. Usa el bolígrafo 3D para pegar los triángulos arriba. Añade flores. Dibuja pestañas. ¡Un lindo estuche de unicornio! Oye, mira esto. Es muy lindo. Lo sé. El mío es aburrido. ¡Wow! ¡La, la, la! Un trabajo duro. No lo creo. Vaya descubrimiento. Limpiemos suavemente. Un gran ejemplo de cerámica romana. ¡Seré famoso! Debo guardarlo enseguida. ¡Oh! Ese estante. Es hermoso. Hora de limpiar. Hay polvo por doquier. ¿Y esta taza? Está vieja y sucia. Pero sé qué hacer. Ponla boca abajo. Toma papel de aluminio y haz una bola. Pon pegamento a la bola de aluminio. Y pega la base de la taza. Agrega tres bolas más. Ten más papel de aluminio y pégalo al costado de la taza. Pega una tira de aluminio al otro lado. Ahora cubre con pegamento de color. Cubre todo. Unta la taza con pegamento. Comienza al borde y deja que el pegamento fluya. Cuando el pegamento se seque, se verá así. Con su carita feliz. Se ve mucho mejor. Oye, ¿viste mi artefacto? Era una taza. Lucía muy vieja. ¡Oh! La arreglé. ¿Ves? ¿Es broma? El trabajo de mi vida. Arruinado. ¿No te gusta? Espero que este lugar sea como en las fotos. ¿Qué debería hacer primero? Odio ver noticias. ¡Alto! ¿Yo? Ok. ¿Qué está pasando? Un ladrón deambula por la ciudad. Cuida tus pertenencias. Este hombre puede saltar sobre cualquier cosa. No está en ventanas cerradas. Un transeúnte lo vio y lo persiguió por la calle. Pero sigue prófugo. Llama a la policía con cualquier información que tengas. ¡Tu hogar está en peligro! ¡Ay! Gran momento para irme de casa. No puedo irme de vacaciones. Mis joyas están por doquier. Al igual que mi dinero. A menos que... Menos mal que tengo un plan. ¡Ya vuelvo! ¡Qué viaje! Pero antes de que desempaque, veamos qué pasó por aquí. ¡El ladrón! ¡Pero qué descarado es! ¡Qué agradable! ¡Oh! ¿Un joyero? ¿Qué? ¡Nada más que una horquilla! ¡Qué desperdicio! ¿Y las cosas buenas? ¡Aún nada! No tiene sentido. Piensa, piensa. ¿La basura? ¡No puede ser! ¡Policía! ¡Tengo que irme! ¡Ay, no! Resultó de maravilla. Y solo usé una pelota. ¡Míralo! ¿Te impresiona? En vez de lugares obvios, esconde tus joyas en los menos evidentes. Nadie revisaría aquí. Por eso es el escondite perfecto. Usa un recorte de cartón, como este. Y corta un círculo al centro. Usa pegamento caliente para fijar envoltorios viejos y otra basura. Cuida que no se vea el cartón. Continúa. Y una vez cubierto, tendrás un escondite. Solo hago la limpieza. ¿Qué es esto? Anillos de bebida en los muebles. Ya está. Todo limpio. ¿Más anillos de bebida? Pensé que ya limpié algunos. Bueno, también salieron enseguida. A la siguiente habitación. ¿En el espejo? ¿Cómo es posible? Le quitaré esto de la cara. Sigue durmiendo la siesta. Vaya montón de limpieza. ¿Qué? ¡Mira cuántos anillos! Esto se salió de control. ¿Qué es esto? Es un bolígrafo 3D. Podría probarlo. Mediré una taza trazándola. Así de fácil. A darle algo de carácter. Ojos y boca para empezar. ¡Mira esa carita! ¡Qué bonito! Muy bien. Ahora viene el bolígrafo 3D. Rellenar el círculo de amarillo. ¡Hecho! Ahora algo de blanco. A rellenar los ojos. Negro para las pupilas y la boca. No olvido la pequeña y linda lengua. ¡Oh! ¡Quedó precioso! ¡Ah! Esta pequeña cara. ¡Es tan lindo! Ah, mamá. ¿Qué haces? ¡No! ¡No te atrevas a dejar esa bebida! ¡Vamos, carita! ¡Salva los muebles! ¡A partir de ahora, usa un portavasos! ¡Me cansé de limpiar los anillos de los muebles! Y tal vez limpia tu habitación también. ¡Oh! Debo admitirlo. Es un trabajo hermoso. ¡Pu-pu! ¡Oh! ¡Hola! Oh, ¿un tipo? ¡Aquí tienes! ¡Veamos qué puedo hacer aquí! ¡Hmm! Ok. ¿Qué ves? Las cartas. ¡Oh, genial! Ah, está bien. ¿Está bien? No te preocupes. La bola de cristal lo dice todo. Muéstrame el significado del amor, bola de cristal. ¿Se supone que eso pasará? ¡Oh, las cosas que he visto! Debería ir... Espera. Estoy recogiendo algo. ¡Sí, eso es! Toma algo de epóxica y vierte un poco de colorante artificial rojo. Luego mézclalo muy bien. ¡Qué bonito, ¿verdad? Luego viértelo en el molde de tu elección. Y una vez que esté duro, sácalo. Pero aún no hemos terminado. El collar está listo. Contempla. ¡Me encanta! ¡Es simplemente perfecto! ¡Oh! ¿Le gustó? ¡Gracias! ¡Diviértete! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Otro día en la oficina! ¡Ah! ¡Mira! ¡Toma esto! ¡Espera! ¡Bésame! ¡Eres mi único y verdadero amor! No percibo ningún latido. Disculpe, vine para mi procedimiento. Este lugar es espeluznante. Debo ser valiente. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡De mis mejores trabajos! ¡Aquí tienes! ¡Echa un vistazo! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¡Me encantan! ¡La clase empieza! ¿Dónde está mi silla? ¡Aquí, señora! Sí, bueno. Gracias, supongo. Hora de calificar. ¿Y mi bolígrafo? ¡Aquí! ¡Ya puedo empezar a escribir! ¡Oh! ¡Bien! ¡Gracias! Esta toalla no sirve en absoluto. Aquí tiene agua para que sea más fácil limpiar. Y no olviden hacer sus deberes. ¡Su teléfono! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Está a salvo! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Lo tomaré! Pero, señora, su teléfono es resbaladizo. Podría pasar de nuevo. Lo arreglo por usted. Le enseñaré. Dibujaré una funda con mi bolígrafo 3D. Rellenaré todo. De inicio a fin. No olvidemos los lados. Los bordes también son resbaladizos. ¡Y listo! Todo cubierto. Una funda nueva que no es resbaladiza. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Oh! Con permiso. Tengo una llamada. Veamos si está dormida. ¡Se movió! Debo tomarlo y salir de aquí. ¡Uh! Estuvo cerca. Oye, tengo su bolsa de maquillaje. No, no podemos. ¿Se enojará? Uy, eres una cobarde. Te meterás en problemas. Sí, este lápiz labial es genial. ¡Oh, Dios! ¿Son sus tijeras? Tal vez podría cortar mi cabello un poco. El flequillo será genial. Solo debo cortarlo recto. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Uy, ¿y ahora qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué problema! ¡Oye! ¡El bolígrafo 3D! ¡Esto ayudará mucho! Dibuja la forma así. Ahora a rellenarla. Así de fácil. ¡Listo! Bien, ahora doy la vuelta. Pondré un punto aquí. Y junto los extremos. ¡Ya está! ¡Sigamos! Algunos puntos azules. Pero no demasiados. Bien, terminé. ¡Mira lo que hice! Toma. Te mostraré. ¿Ves? Fijé tu flequillo hacia atrás. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¿Quién tomó mi maquillaje? ¡Fue ella! ¡No fui yo! Muy bien. Aquí vamos. Hemos practicado mucho. Ya lo tenemos. Uy, parece que eso duele. No puedo creer que me soltaras. Mis jeans están rasgados. Perdón, no para nosotros. Siguiente. Gracias por la oportunidad. ¡Mira los agujeros en sus pantalones! ¡Perdedores! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo creer que esto pasara. Trabajamos tan duro. Podemos arreglar esto. Mira, un bolígrafo 3D. Podría funcionar. Dame tus jeans con el agujero. Dibujaré con el bolígrafo 3D. Unas líneas al centro del agujero. Bien. Y ahora algunos círculos. Y más líneas. Haré una pequeña ola con las siguientes. Le dará un toque de telaraña. ¡Ya está! ¡Hecho! ¿Ves? Un diseño genial y no un agujero. ¡Wow! ¡Eres genial! ¡Vamos! ¡Salvemos nuestro reto! ¿No son los de los pantalones agujereados? Parece que el agujero desapareció. ¡Adelante! Esta vez lo haremos bien. ¡Sí! ¡Esta vez no me caí! Muy bien. Mucho mejor. 10 en toda la tabla. ¡Sabía que ganaríamos! ¡Gracias! Llena una jeringa con epoxi de brillantina e inyectala en un molde mariposa. Deja que el epoxi repose. Luego sácalo del molde. Coloca una cadena y un gancho en las alas. Serán unos llamativos aretes. ¡Wow! ¡Se ven bien! ¿Quién dijo que los aretes deben ser caros? Solo necesito terminar mi maquillaje y estaré lista. ¡Ya está! ¡Te ves bien! Aunque necesito algo alrededor de mi cuello. Esta bufanda servirá. No, perdón. Parece la capa de un superhéroe. ¿Qué te parece? Esto no funciona. No puedo ponerme esto. Oh, tengo una idea. Será mejor que guarde esta compra. Oh, eso es justo lo que necesito. Annie, ¿qué estás haciendo? Necesito esto, por favor. Esto se verá bien. O al menos eso pensé. Debe haber algo que pueda usar. Oh, tal vez podría usar esto. ¿Cómo se ve esto? Ridículo. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué haré? Es tan injusto. Y ahora comeré con estrés. Oh, estos son buenos. ¿Qué pasa, cariño? Solo quiero un bonito collar. Espera. Creo que tengo una idea. Ojalá hubiera pensado esto antes. Esto sí funcionará. Gracias, mamá. Quita el fondo de un recipiente de plástico para alimentos. Escribe tu nombre en un papel y coloca la tapa encima. Luego traza tu nombre en el plástico. Ya no necesitamos este papel. Usa unas tijeras para cortar alrededor del nombre. Ten cuidado aquí. No queremos ningún error. Colócalo en una bandeja para hornear y mételo en el horno. El calor hará que el plástico se encoja. Espera a que se enfríe y sácalo del horno. Es el momento de ser creativo. Pinta sobre el plástico. Luego coloco una cadena. Mi propio collar personalizado. ¡Oh, se ve increíble! Por fin estoy lista para salir. Creo que me daré un gusto. ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? ¿Vamos? ¡Oh, sí! ¡Wow! Soy buena en esto. ¡Una genia del corazón! ¡No salgas de tu carril! ¿Qué? ¡Auto lento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te importa, Betty? ¡No entiendes! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tu tecla! ¿Qué tan fuerte golpeas eso? ¡Oh! ¿Cómo voy a jugar ahora? ¡Esto es malo! ¡Dámela! ¡Ahora es mía! ¡Oh! ¡Ridículo! ¡Dejó su bolígrafo! ¡Es personal! Si pierdes una tecla, usa un bolígrafo 3D y crea otra. Lo bastante alta para que encaje bien. Y ahora dé la verdad. ¡Sí! ¡El juego no se detiene! ¡Wow! ¿Betty? ¡Volviste! ¿Dónde estaba? ¡Betty! ¡Tomaste mi bolígrafo! ¿Por qué las hermanas son tan molestas? ¡Pero lo recuperé! ¡Como sea! ¡Hola, David! ¿Ves algo que te guste? ¡Hay mucho para elegir! ¡Me gusta esto! ¡Wow! ¡Estos son tan bonitos! ¡Pero no creo que pueda comprar nada! ¡Me iré! ¡Adiós! ¡Tal vez debería ser mis propias joyas! ¡Tengo todo lo que necesito aquí! ¡Echemos un vistazo! ¡Esto será útil! ¡Enebraré las cuentas en el hilo! ¡Esto es más complicado de lo que pensaba! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Ahora lo ataré! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Estoy bastante contenta con esto! ¡Es algo pequeño! ¡Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano! ¡Ok! ¡Eso no funcionará! ¡Tendré que estirarlo! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Esto es tan molesto! ¡Ya está! ¡Estúpida pulsera! ¡Sólo quería algo bonito para ponerme! ¡Oh! ¿Ah? ¿De dónde salieron estos limones? ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Hay muchos! ¡Esto me da una idea! Si te gustan las frutas y las joyas, te encantará esto. Corta un limón en rodajas. Cuidado con los dedos. Coloca las rodajas en una bandeja de horno y mételas en un horno caliente. Cocina los limones hasta que se hayan secado así. ¡Pero estos no son para comer! Luego llena un recipiente de cristal líquido. Usa una brocheta de madera para sumergir el limón en el cristal líquido. Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo y deja que el exceso de líquido caiga. Coloca un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta. ¡Haz lo mismo con otras rodajas! ¡Guau! ¡Me encantan! La madre naturaleza estaría orgullosa. ¡Hora de que gane algo de dinero! ¡Estoy abierta al negocio! ¿Qué te parece? ¡Me encantan! ¡Me llevaré un par! ¡Aquí tienes! ¡Hola, Abba! ¡Me encantan tus aretes! ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡En verdad quería estos! ¡Son tan lindos! ¡Qué gran siesta! ¡Oye, es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! Hmm, debe estar por aquí. ¡Ajá! ¡Mis decoraciones! ¡Quiero un ambiente festivo! Hmm, algo no está bien. ¡Oye! ¿Qué tal, amiga? Tengo una sorpresa para ti. ¡Cierra tus ojos! ¡Cierra los! ¡Cierra los! ¡Tarán! ¿Un globo? ¿Para mí? ¡Es... ¡Es maravilloso! Bueno, es un día especial. Lo pondré en la pared. Pero tengo una idea. Mi bolígrafo 3D. Mira esto. Infla un globo y dibuja en torno a él. Crea varios bucles. Gira el globo hasta que esté cubierto. Hecho esto, toma tijeras y corta el extremo del globo. Una vez desinflado, sácalo suavemente. Coloca luces dentro. ¡Tendremos luces de fiesta! Las colgaré aquí. Se ve acogedor. ¡Lo amo! ¡Mejor que el fuego de la basura! ¡Celebremos! ¡Me desharé de este lío! Tengo los vasos. Pondré el ambiente. Falta un pastel. ¡Hora de mi deseo! ¿Ah? ¿Qué pasó? Es el viento. Ok, solo es el clima. Hablé muy pronto. ¡Feliz cumpleaños! Debería estar en un anuncio de champú. ¡Qué buen baño! Y encontré esta concha. ¡Mmm! ¡Lo sé! Será el regalo perfecto. Convirtamos esta concha en algo especial. Empieza por pintar la concha con pintura azul. Asegúrate de que no falte ningún punto. Después deja que la pintura se seque. Luego necesitaremos pintura dorada. Añade una pequeña franja de pintura dorada alrededor del borde de la concha. Así. Toma algo de alambre y usa unas pinzas para doblarlo hacia atrás. ¿Quieres crear un pequeño bucle en el alambre? Haz un hoyo en la concha y pasa el alambre por él. Añade una cuenta decorativa al alambre. Luego usa las pinzas para doblar el alambre hacia atrás. No queremos que la cuenca se caiga. Ahora toma otro trozo de alambre y envuélvelo alrededor de la concha. Sigue enrollándolo alrededor de la concha. Así tendrás algo como esto. Una vez hecho esto, presiona el alambre en la parte posterior de la concha. Luego añade una cadena. Ahora puedes llevar siempre una parte del océano contigo. Hola, ¿puedo sentarme aquí? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Hola! Me fijé en ti desde el otro lado de la playa. Quería darte esto. ¿En serio? ¿Para mí? Te quedará muy bien. Espero que te guste. ¡Es precioso! Así que esperaba que pudiéramos salir más tarde. Tal vez comer algo. Eso sería encantado. No puedo esperar. ¿Ese es mi collar? ¿De dónde lo sacaste? ¡Debo irme! ¡Hombres! ¡Ups! ¡Me voy por aquí! ¡Ah! ¡Otra mañana tranquila! Mejor me preparo. ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡A cepillar mis dientes! ¡Aún tengo sueño! ¡Hace cosquillas! ¡Ah! ¡Mis dientes brillan! ¡Ay, no! ¡Tal vez no lo note! Bien, ¿qué sigue? Maquillaje listo. ¡Ah! ¡Mis pendientes! ¡Me los pondré! ¿Y el otro? ¡No me mires! ¡Ni idea! ¡No sospecha nada! ¿Es tan extraño? ¿Qué hago? ¡Tengo una idea! Con un bolígrafo 3D, dibuja un triángulo. Así. Mantén las líneas juntas. Una vez que llegues a la base, usa un color diferente. Hacemos una sandía. Usa diferentes colores de verde. Pon puntos negros para las semillas. Los puntos negros van cubriendo el plástico rojo. Al terminar, gira y agrega un pendiente. ¡Se ve a la moda y delicioso! Pero no terminamos. Ahora dibuja líneas pequeñas. Repite del lado opuesto. Queremos crear una forma de hoja. ¡Se ve bien! Voltea la hoja y pega un popote transparente. Corta con tijeras. Esto sostendrá la hoja. ¡Wow! ¡Se ven geniales! ¿Ah? ¡Ah! ¡Quiero ser plomero! ¡Lo sabía! Esto es tan adorable. No puedo creer que hayan pasado dos semanas. Hemos tenido tantos buenos momentos. ¡Me estoy emocionando! ¡Hola, David! Necesito este trago. Hace mucho calor afuera. Tengo algo para ti. ¿Qué es esto? ¿Un regalo de aniversario? Solo quería hacer algo especial. ¡Wow! ¡Gracias! Sosten esto. ¿Quieres? ¡Oh! ¡Ok! No es mucho, pero espero que te guste. ¡Es genial! Es justo lo que siempre he querido. Así que... ¿No te olvidaste algo? ¿Ah? ¿Qué? Te di un regalo, así que... ¡Oh, sí! No sabía que nos daríamos regalos. No tengo nada para Betty. Claro, tengo algo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¡Oh, me encantan las sorpresas! ¿Qué haré. ¿Qué haré? ¡Oh, ya sé! Un regalo de anillas y únelas con anillos metálicos. Añade unos ganchos para aretes y tendrás una joya única. Bien, puedes abrir los ojos. ¿Son para mí? Espero que te gusten. Te queda muy bien. ¡Me encantan! ¡Gracias! ¡Uf! Déjame ver esa lata. Es que... ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¡Eres tan dulce! Como puedes ver, tenemos flores hermosas. Tu trabajo... ¡Lo siento! Como te decía, tú debes cuidarlas. ¡Oh, qué bonito! ¡Es tan tierna! ¡Ups! ¡Oh! Estuvo cerca. ¿Me escuchas? Bueno. Sígueme. La regadera está allí. Vaya, qué responsabilidad. Parece muy fácil. No las riegues demasiado. Entiendo. ¡Ay, no! Mira este lío. Límpialo. ¡Claro! Puede contar conmigo. ¿Qué tenemos aquí? Limpia esta maceta. ¡Ups! ¿Y respira? Lo siento mucho. Intento esforzarme. No se ve bien. Pero puedo mejorarlo. No debo tirar la maceta. Solo toma un bolígrafo 3D. Dibuja sobre la maceta. Aplica el plástico al borde. No pierdas ningún punto. Ya casi. Hecho esto, haz un hilo en cada lado. Queremos unir ambos. Dibuja líneas a través de la maceta. Empieza a llenarla. Puede tardar, pero lo valdrá. No dejes grandes espacios. Rellena las grietas con el lápiz 3D. Así la grieta no crece y la unión será mejor. Ahora pondré color. ¡Qué diferencia! ¡Mire! ¡Oh! ¡Es hermoso! No rompas nada más. Entiendo. ¡Lo siento! Ok, juguemos a un juego. Pondré el collar debajo de esta taza. Muévelos de un lado a otro. Recuerda mantener tus ojos en el que tiene el collar. Eso debería ser suficiente. Bien. ¿Bajo qué taza está el collar? ¿Una, dos o tres? ¡Cuidado! Vaya, qué grosera. Como sea, a vestirme. Lindo cinturón. Pero es pequeño. ¡Ay, no! ¡No mis uñas! Se arruinaron. Es un desastre. ¡Mírate! ¡Mis pobres uñas! ¡Perdedora! Eres la peor. Ok, yo lo arreglo. Hmm, esto será útil. ¡Lo tengo! Para arreglos de emergencia, pon cinta adhesiva en tus dedos. Usa un palo de madera para presionar la cinta. Luego, dibuja un contorno. Retira la cinta de la uña. Pon la cinta sobre una superficie y dibuja el resto de la uña ovalada. Usa un bolígrafo 3D para la plantilla. No salgas de las líneas. Haz una curva en el plástico, doblándolo en torno a un lápiz o algo similar. Luego, retira la uña falsa. Con cuidado, para no romper otra. Usa tijeras para cortar el exceso de plástico. La tinta es tu guía. Solo queda ponerla. Repite en los otros dedos para tener lindas uñas postizas. ¡Luzes bien! ¡Guau! ¡Ahora estoy lista! ¡Se ven increíbles! ¡Oh! ¡Oye! ¡Espera! ¡Basta! ¡Muévete! ¿Cuál es tu problema? ¡Mírala ahora! ¡Debo limpiar! ¡Sal de aquí! ¡Es todo! ¡Toma esto! ¡Mejor corre! ¡Muévete! ¿Es una funda? ¡Gracias, pero ya tengo esta! ¡Lo siento! ¡Pero tengo algo más! ¡Aquí tienes! ¡Yo, ah, tengo dientes! ¡Claro, sí! ¡Debe haber algo más! ¡Oh! ¡Mmm! Olvidé que tenía esto. ¡Lo siento mucho! ¡Espera! ¿Un polígrafo 3D? ¡Tengo una idea! Pon el teléfono en la mesa. Dibuja sobre él con tu bolígrafo 3D. Trabaja de abajo arriba. Usa tu creatividad. Solo cubre todo el teléfono. No pierdas ningún lugar. Pero evita el lente de la cámara. Toma tu tiempo en esta área. Dibuja por los costados. La idea es tener una funda segura y original. ¡Como esta! Ok, te traje algo más. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Genial! ¿Puedo entrar? ¡Ah! ¡Otro invitado! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te traje un regalo! ¡Oh! ¡Eso se ve lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hagas eso! ¡Oye! ¡Tómame una foto! Ok. Sí, déjame trabajar en mis poses. ¡Ah, claro! ¡Te ves bien! ¡Soy natural frente a la cámara! ¡Ups! ¡No! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Espera! ¡Mi collar me ha dado una idea! ¡Mantén tu teléfono a salvo con este práctico truco! ¡Empieza con un trozo de hilo! Luego necesitarás una cuenca decorativa. Coloca la cuenca en el hilo. Luego añade una cuenca de otro color. Alterna los colores, llenando el hilo. Una vez hecho esto, haz un nudo en el hilo y admira tu nueva pulsera. Pero no cortes el hilo sobrante. Hay que hacer otro pequeño nudo en la parte superior haciendo un bucle en el hilo. Coloca la pulsera a un lado. Luego toma la funda telefónica. Introduce el hilo por el hoyo del lateral de la funda. Pasa la pulsera por el bucle. Asegúrate de que está bien sujeta. Luego introduce tu teléfono en la funda. Bonito, moderno y práctico. Bastante inteligente, ¿no? Solo debo llevarlo en la muñeca y evita que mi teléfono se caiga. ¡Wow! ¿Ahora puedes tomar mi fotografía? ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Esa es una gran foto! ¡Cuánto dinero! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! ¡Debo esconder mi dinero! ¡Oh! ¡Este agujero servirá! ¡Tengo una idea! ¡Pondré mi dinero ahí! ¡Y uso mi bolígrafo 3D! ¡Dibujo un contorno! ¡Luego líneas diagonales! ¡Repito en la dirección opuesta! ¡Ahora una telaraña! ¡Dibujo círculos desde el centro! ¡Justo así! ¡Mi dinero está seguro! ¡Ay, no! ¡Te tengo! ¡Y así es como termina! ¡Dejaste caer esto! ¡Oh! ¡Veamos si está dormida! ¡Se movió! ¡Debo tomarlo y salir de aquí! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡Oye! ¡Tengo su bolsa de maquillaje! ¡No! ¡No podemos! ¡Se enojará! ¡Uy! ¡Eres una cobarde! ¡Te meterás en problemas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este lápiz labial es genial! ¡Oh, Dios! ¿Son sus tijeras? Tal vez podría cortar mi cabello un poco. ¡El flequillo será genial! ¡Solo debo cortarlo recto! ¡Oh, no! ¡¿Qué he hecho?! ¡Oh! ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¡Oh, guau! ¡Qué problema! ¡Oye! ¡El bolígrafo 3D! ¡Esto ayudará mucho! ¡Dibuja la forma así! ¡Ahora a rellenarla! ¡Así de fácil! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ahora doy la vuelta! ¡Pondré un punto aquí! ¡Y junto los extremos! ¡Ya está! ¡Sigamos! ¡Algunos puntos azules! ¡Pero no demasiados! ¡Bien! ¡Terminé! ¡Mira lo que hice! ¡Toma! ¡Te mostraré! ¿Ves? Fijé tu flequillo hacia atrás ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¿Quién tomó mi maquillaje? ¡Fue ella! ¡No fui yo! ¡Viejo! ¡Fue un espectáculo genial! ¿Pero tenían tatuajes así? ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero uno! De pronto David se ve atractivo ¡Hola! ¿Podría tocarlo? ¡Au! ¿Te dolió? ¡Nah! ¡Para nada! ¡Guau! ¡Qué dolor! ¿Qué me estás haciendo? ¡Vaya! Aún no empezamos, ¿verdad? ¡Ups! ¿Listo? ¡Creo que sí! ¡Ay, Dios! ¡Realmente sucede! ¿No? ¿No? ¡Qué valiente! ¡Ojalá yo tuviera un tatuaje! ¡Pero puedo fingir, ¿verdad? ¡Mira esto! Solo es tinta cualquiera. No como la mía. ¡Oh! ¿Ahora qué? ¡Aún puedo ser impresionante! ¿Ves esto? ¡Puedo girarla muy rápido! ¡No está funcionando! ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Ya sé! ¡Oye! Este atuendo es mucho más lindo, ¿no? Si tú lo dices... ¡Esto es inútil! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Toma un clip y corta el extremo así. Tendrás muchas piezas como esta. Solo toma cuatro de ellas. ¡Guau! ¡Qué geniales piercings! ¡Y tienes un montón! Todo lo que yo tengo es este tatuaje. ¿Quieres salir? ¡No lo creo! ¡Funciona perfecto! Espero que este lugar sea como en las fotos. ¿Qué debería hacer primero? Odio ver noticias. ¡Alto! ¿Yo? Ok. ¿Qué está pasando? Un ladrón deambula por la ciudad. ¡Cuida tus pertenencias! Este hombre puede saltar sobre cualquier cosa. ¡Hasta en ventanas cerradas! Un transeúnte lo vio y lo persiguió por la calle. Pero sigue prófugo. Llama a la policía con cualquier información que tengas. ¡Tu hogar está en peligro! ¡Ay! Gran momento para irme de casa. No puedo irme de vacaciones. ¡Mis joyas están por doquier! ¡Al igual que mi dinero! A menos que... Menos mal que tengo un plan. ¡Ya vuelvo! ¡Qué viaje! Pero antes de que desempaque, veamos qué pasó por aquí. ¡El ladrón! ¡Pero qué descarado es! ¡Qué agradable! ¡Oh! ¿Un joyero? ¿Qué? ¡Nada más que una horquilla! ¡Qué desperdicio! ¿Y las cosas buenas? ¡Aún nada! ¡No tiene sentido! ¡Piensa! ¡Piensa! ¿La basura? ¡No puede ser! ¡Policía! ¡Tengo que irme! ¡Ay, no! ¡Resultó de maravilla! ¡Y solo usé una pelota! ¡Míralo! ¿Te impresiona? En vez de lugares obvios, esconde tus joyas en los menos evidentes. Nadie revisaría aquí. Por eso es el escondite perfecto. ¡Usa un recorte de cartón como este! ¡Y corta un círculo al centro! ¡Usa pegamento caliente para fijar envoltorios viejos y otra basura! ¡Cuida que no se vea el cartón! ¡Continúa! ¡Y una vez cubierto, tendrás un escondite! ¡Ah! ¡La clase empieza! ¿Dónde está mi silla? ¡Aquí, señora! ¡Sí! Bueno, gracias, supongo. ¡Hora de calificar! ¿Y mi bolígrafo? ¡Aquí! ¡Ya puede empezar a escribir! ¡Oh! Bien, gracias. Esta toalla no sirve en absoluto. Aquí tiene agua para que sea más fácil limpiar. Y no olviden hacer sus deberes. ¡Su teléfono! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Está a salvo! ¡Oh, muchas gracias! ¡Lo tomaré! Pero, señora, su teléfono es resbaladizo. Podría pasar de nuevo. Lo arreglo por usted. Le enseñaré. Dibujaré una funda con mi bolígrafo 3D. ¡Rellenaré todo! ¡Rellenaré todo! ¡De inicio a fin! ¡No olvidemos los lados! ¡Los bordes también son resbaladizos! ¡Y listo! ¡Todo cubierto! ¡Una funda nueva que no es resbaladiza! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Oh, con permiso! Tengo una llamada. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos, que podrían necesitar un poco de inspiración para hacerlo ellos mismos. ¡Sigue nuestro canal para más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!